Bien señoras, nos encontramos en el distrito de Alonso Alvarado Rock en estos momentos en una reunión, en una marcha pacífica, en una protesta pacífica frente a la municipalidad de Alonso Alvarado exigiendo a los pobladores de San Juan de Pagayzapa, exigen que el alcalde les dé a solución con el mejoramiento de su proyecto de agua y desagüe en el centro poblado de San Juan de Pagayzapa, como en algunos días pues estábamos mencionando que la obra pues en un inicio había quedado mal, mal ejecutada, ese es el motivo de que los pobladores en estos momentos se han organizado para protestar frente a la municipalidad distrital de Alonso de Alvarado. Gracias. 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 Por ejemplo vamos a ver algunas pancartas que es lo que está diciendo. Gracias. 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 Bueno, señores, para los que recién se están conectando a la página oficial de Radio Universal en el Distrito de Alonso de Alvarado, la medida de protesta en esta oportunidad frente a la Municipalidad Distrital y Alonso de Alvarado, es por motivo, como desde antes, ya se viene comentando, de una obra de 7 millones de soles, de casi 7 millones de soles. Y esta obra de 7 millones de soles, y esta obra de 7 millones de soles, y esta obra fue mal ejecutada, y la población pues necesita que la Municipalidad dé solución en el arreglo de esta obra. Según la regidora, la señora Elvin Guamán, en una reunión general de soles, que se realizó pues el día, el día sábado, mencionó que había venido un adicional, un adicional de más de medio millón, para el arreglo de algunas impases que haya habido en la obra. Pero... ¡Eso es la mentira, cabalas! ¡Eso es la mentira, cabalas! ¡Eso es la mentira, cabalas! ¡Otra las palabras! para ver la solución y si en caso no nos hacen caso destaparemos otras puertas del Estado por lo cual pues nosotros estamos en coordinación con dos personas de San Juan de Pacaychapa es una necesidad grande contar con este agua el 100% y nuestra alcaldarillado que está en pésimas condiciones, por lo cual nosotros necesitamos al señor alcalde, necesitamos al señor alcalde para dialogar con todos nuestros pobladores de San Juan de Pacaychapa yo sé que San Juan de Pacaychapa también en su fecha y en su época ha dado su voto de confiar en San Juan de Pacaychapa y que nos paga sin poder los propios, señores San Juan de Pacaychapa ¡Viva San Juan de Pacaychapa! 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 Bueno, momentos de gran reclamo por parte de pobladores de San Juan de Pacaysapa. Y, pues, hacer sentir al señor alcalde que el proyecto de agua está mal ejecutado. Así, pues, señores ciudadanos, con nuestros pocos recursos que hemos venido a dar nuestra protesta pacífica. Una protesta pacífica. ¡Viva San Juan de Pacaysapa! 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 Bueno, señores, para los que se están conectando a las redes sociales, a la página oficial de Radio Universal, esta es la respuesta de la autoridad San Juan de Pacaysapa. Pacaysapa, San Juan, la mayoría de ciudadanos optaron, por ejemplo, la campaña electoral anterior de 2018, la mayoría de ciudadanos dieron su voto al señor Antolín Guerrero para que él ganara. Bueno, lo que reclaman, pues, en algunos momentos, escuchamos que conforme ha ido a pedir los votos y le dieron el voto, dé una solución al servicio, dé una solución, que no esté, pues, jugando con la población, porque es una burla, según menciona, ¿no? Bueno, por otro lado, también, para los que nos están viendo en diferentes partes de nuestra provincia de Lamas, bueno, esta es la autoridad, cómo trata, pues, a sus pobladores. Hola, 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 sí, muy bien. Los ciudadanos de San Juan de Pacaysapa están presentes por un motivo de lo que es acerca de nuestro saneamiento de agua y desagüe que fue ejecutada hace un año, aproximadamente año y medio, hacia atrás, ¿no? Nosotros estamos aquí presentes por un motivo, acerca de lo que queremos la mejora de nuestro servicio de agua y potable. Agua potable, nuestro saneamiento, todo lo que se refiere también al arreglo de nuestras calles, que, bueno, no fue al cien por ciento arreglado en las calles, ¿no? Como todos los ciudadanos tienen conocimiento que la empresa dejó diez cilindros de combustible para el mejoramiento de nuestras calles, pero en sí nuestras calles no están en buenas condiciones todas. Entonces necesitamos también eso, que la presencia del alcalde, ¿no?, algún representante de la municipalidad que se haga presente y nos diga, ¿no?, cuáles son los motivos que hasta el día de hoy no se ve la mejora de nuestro agua y desagüe, no se ve la mejora también acerca de nuestras calles, ¿no? Y las buzonetas, algunas buzonetas que están tapadas con tierra. Entonces, todo eso queremos, que alguien dé la cara, ¿no?, así como nosotros en campaña les hemos apoyado, les hemos seguido, les hemos dado nuestro voto de confianza y lo que queremos es que alguien dé la cara para poder dialogar. Nosotros hemos venido pacíficamente, como todos sabemos, pacíficamente hemos venido todos, y así que nosotros queremos entablar un diálogo. Hemos venido, reiteradas veces, a conversar con el alcalde, nos tenía de mes en mes, ya vamos a ir, vamos a ir a mejorar, pero solamente creo que se iba por cumplimiento, y eso no sabemos, ¿no?, señores, ¿verdad? Sí, solamente por cumplimiento. Entonces, hasta el día de hoy no se ve la mejora, ¿no? Y entonces hemos tenido una conversación, incluso el alcalde tuvo conversación para que la empresa sea la responsable, ¿no? Pero se ve que la empresa dejó la obra y se fue. Y ahora, ¿quién está, este, se ha puesto eso a ver acerca del mejoramiento? No la empresa, porque la empresa tiene una garantía, ¿no? Pero no, vemos que la empresa no se ha hecho eso. La empresa ha ido, ¿y quién ha quedado acá, señores? El alcalde, exactamente, ¿no? Nosotros conversamos, nosotros conversamos con el alcalde, solamente, creo que la empresa como tenía, la empresa tenía que hacerse cargo del mejoramiento. El alcalde no tenía que recibir esta obra si no estaba bien al 100%. ¿Es verdad, señores ciudadanos? ¡Sí! Inclusive el alcalde de San Juan de Pacaizapa se manifestó, señores, no vamos a recibir la obra si no está al 100%, ¿ya? No vamos a recibir la obra si no está al 100%. Hemos venido a conversar con las autoridades de San Juan, ¿ya? Y también le dijo así el alcalde al gerente de la empresa, señor, nosotros no te vamos a recibir la obra si no está al 100%. Pero nos vamos con la sorpresa que de la noche a la mañana ya recibió la obra, sin haber verificado verdaderamente si la obra ya está bien al 100%. Entonces, nos tiene a nosotros los ciudadanos como un juego, ¿no, señores? ¡Sí! Entonces, nosotros no queremos eso. Nosotros no estamos a contra, sino que lo que queremos es que se mejore. Pues son casi 7 millones o más de 7 millones, ¿no? Y entonces, nosotros, eso es lo que reclamamos, justamente. Nosotros no estamos reclamando porque la encartida es propio dinero, no. Porque es dinero del Estado y es dinero de todos nosotros. Así que, señores, nosotros necesitamos la presencia de un representante. Tres urnas, una vez más, para nuestro reclamo y el pueblo de San Juan de Pacaizapa. ¡Sí! 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 Seguimos en pie de muchas, señores. Gracias. Bueno, entonces, hemos escuchado las palabras de un ciudadano de San Juan de Pacaizapa, el señor Pedro Ocena. En esta protesta también se han unido todas las autoridades del Centro Pueblo de San Juan de Pacaizapa, ciudadanos. Y también estamos, en esta oportunidad, esperando la presencia del alcalde, según nos comentaron hace unos momentos, que no se encuentra, no se encuentra en la municipalidad, ¿no? Esperemos que esto, pues, no sea así, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la señora. El día de hoy está reclamando sus derechos, está reclamando de que todos ustedes son conocedores, que hubo un proyecto de saneamiento que es raro y de raro para San Juan, ¿verdad? Entonces, esta obra se ejecutó y el problema es que la población reclama que, ¿por qué? A pesar que una comisión vino, y soy testiga yo también ahí, donde quedaron que si el proyecto no estaba al 100% funcionando, no reciba. Entonces, este, el pueblo exige por qué recibió, ¿no? Sin haber estado en condiciones de recibir al 100% el proyecto, para que lo haya recibido la municipalidad de la empresa. Entonces, cuando hubo, este, los percances después de haberlo recibido, o cuando ya lo han recibido los percances, no han acomodado, ¿no? La municipalidad han funcionado, oye, ¿por qué es el agua? Pero no al 100% todavía, porque hay barrios que de repente por ahí te van a decir, algunos ciudadanos, que no hay agua en algunos barrios. Porque algunos sí hay agua, pero no en algunos barrios. Otro tema también es el, el... Bien, hermano, lo que ustedes están haciendo el día de hoy, yo creo que es algo justo. Las tuberías están al costado de la quemada, porque no es posible que se invierta el presupuesto del Estado y se haga una obra malhecha. Entonces, nosotros estamos en todo el derecho, prácticamente, hermanos, que hacer un reclamo ante nuestra autoridad competencia. Hay muchas deficiencias. Entonces, compañeros, les digo, hermanos, este, nosotros sabemos que en cada sesión de consejos se juntan bajo un expediente. Porque como yo le decía a mi pueblo, ellos me dicen, ¿qué haces yo como regidora? ¿Dónde está tu labor de fiscalizadora? Y tú no abogas, no pides por el pueblo. Dan a conocer a ropa o a la civilidad, o alcalde, que esta obra está mal. Y me reclaman a mí con todo derecho, con cada razón. Una obra que está al servicio del pueblo. El pueblo se beneficie de esa obra. Entonces, hermanos, ahora, como escucho decir a un compañero, ya cuando le pregunté a la sesión de consejo, la obra ha sido entregada en la calle al recibir. Yo traigo 12 informes de que la gente no está contente con el proyecto porque no está funcionando porque yo pienso que en esa obra, en ese entonces, ya estamos mandando el personal, ya están arreglando, ya están mejorando, pero hasta ahora no se vea el 100%. Entonces, por eso es el reclamo de la población. Eso es lo que han venido a hacer el Estado porque a veces ha habido reuniones en el pueblo donde también la dictada al alcalde, no lo que nos comunicaba a las autoridades, que al final es la placa de todo el pueblo, de todo el pueblo. Entonces, nos preocupa cuando hay este tipo de obra, que no están bien ejecutadas y al mismo tiempo soy ciudadano. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí también, y gracias a la invitación de unos amigos que nos han hecho, que están haciendo mi intervención, y pedimos al señor alcalde que, por favor, dé a solución a este problema, porque según hemos visto por las redes sociales, que esos tubos también le interpere. Yo no estoy a favor de la posibilidad, simplemente, que se dé, y se solucione cuando aumente su programa. Y esa hora va a quedar un año atrás, creo, que venimos sufriendo. Entonces, hermanos, siempre, siempre, semanalmente, me compro, voy a ver, rebalza todo, no sé cuál es la palabra correcta, rebalza todo, se ve una dejanza, invade los procesos, digamos, invade todo lo que es las chacras. No teníamos problemas con la señora Gela, siempre venía a quejarse, que quiere denunciar a la entidad por este problema. También lo he dado a conocer, el alcalde dice, vayan a los ingenieros, a los que están a cargo, pero pregunto, pasa una semana, dos semanas, seguimos con el mismo problema hasta el día de hoy. Entonces, por esa razón, es decir, que el pueblo está acá, por esa razón. No es porque quizás queríamos incomodarle al alcalde, o incomodar a los funcionarios, a lo contrario, sino que ya no hay otra forma, quizás, de que ellos sean escuchados. Como ellos me dicen a mí, ya es necesario aprovechar. Como regidora, no llevas el mensaje. Yo sí los traigo. Y les voy a demostrar que cada acta, yo pido, que vayan a verificar, pido que nos solucionen este problema. Yo creo que su derecho no se ha dado al 100%. Nosotros como ciudadanos, y hacer una protesta pacífica, sin alterar de público. Estamos en todo el derecho, y que esa es constitucional, compañeros. Su derecho, que la ley nos asista. Un derecho de un rector. Muchas gracias, compañera. Y también, seguida, ¿no? Bueno, pues, yo le voy a decir, como regidora, al mismo tiempo como ciudadana, yo traigo mi informe como regidora, que se hace durante el mes, y al mismo tiempo, también los pedidos. En este caso, como yo le vuelvo a decir, los testigos van a ser cuando les demuestren con documentos señales a cada sesión de consejo, una vida de San Juan. Por ejemplo, por el tema de la vida, la vida de San Juan. Como dice, se ha trabajado, se ha trabajado, no pagado, como se dice, no ha trabajado, ese fue el acuerdo. Pero ya son dos años, que no hay el tema de la luz. Ellos me reclaman, a mí no, igualito, yo también, 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 que me tengo alombrado, a todos los anuales. Entonces, yo como les digo, tengo para demostrarles que sí pido, sí, les doy a conocer, por la masa, ya no sé qué puedo hacer yo, ¿no? Como regidora, les he dicho a ellos, que ha ido de palabras con la empresa. Hasta nos hemos dicho que esas palabras, pero nos hemos dicho de todo. Cuando me iba a, perdón, a fiscalizar, no, 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 eso también está en actas que mi persona reclama que la población está descompensa, porque no se ha doblado todas las calles en su, debido a un momento como no hubiera sido, ¿no? Ha quedado calles pendientes, pero también he recibido la explicación del alcalde, donde nos daba a conocer de que por lluvias, que estaba en esa semana, por tanto, se debía a festejar bien, por lo menos ocho días de verano, para que seque esas calles y meta la máquina adecuada, que en estos momentos no estaba, también la máquina adecuada estaba en otro sector o en otros caserios, y por tal razón no se hizo, pero me da a conocer en cada sesión que he vivido, que cuando ya terminan los trabajos, en la parte alta, por lo menos... al costado de la quebrada, la borrilla, también la quebrada no dio, y quién se propuso un soco, además, el proyecto, el proyecto ha sido de siete millones de soles, que ha dado el Estado, y mal ejecutado es el proyecto, las buzonetas están tapadas, están en partes, suena, cuando uno se pide una buzoneta, suena, entonces está mal ejecutado, y otra cosa, el agua no llega, la planta no llega al agua, ahí salió, nuestros moradores, solo aire llega, abre su pileta, aire, entonces está mal ejecutado, ya hemos optado por el diálogo, ya hemos terminado el diálogo, más de cuántas veces, más de diez veces más, y no hay solución, eso es lo que hemos debido a protestar acá, pero si no nos hacen caso, tocaremos otros puestos, no hay solución, pero espera, ya sabes, de Witson también es Witson, jamás de rato vamos a duplar a todos, ¡Gracias! ¡Gracias! Esta mala obra que ha ejecutado en San Juan de Pagayzapa Han pues decidido protestar pacíficamente frente a la municipalidad En caso contrario el alcalde no solucione o no salga de la municipalidad a dar su manifestación Las autoridades y población pues acudirán a la Defensoría del Pueblo según tengo entendido Para que pues escuchen su voz de protesta y pues se haga una denuncia formal por esta mala ejecución de la obra Bueno el alcalde hasta el momento no, el alcalde hasta el momento pues no da la cara Según manifiestan que cuando hay campaña política ahí sí Que pues se les sacan los zapatos, la camisa Para limpiar los zapatos a los pobladores Pero cuando ya están de autoridades imagínense ese es el resultado Que más beneficio personal y no pues la buena calidad de vida de los ciudadanos Bueno amigos entonces los ciudadanos están a la espera A la espera señores de Están a la espera del alcalde que salga a manifestarse A dar su manifestación A los ciudadanos que lo están esperando en estos momentos Bueno una vez más estamos haciendo Bueno la invitación A algún representante de la municipalidad Si es que el señor alcalde no se encuentra Algún representante si quiera que dé la cara por favor acá Para poder entablar un diálogo, una conversación Para que, para hacer ver bueno Nuestra voz de protesta, para ser escuchados Por favor a ver que si alguien puede apersonarse Para poder entablar una conversación Y llegar a un acuerdo Con la entrada Bueno, hasta el momento no, ya va más de media hora de protesta, y el alcalde no sale a dar la cara a la población. ¿O deteniente, alcalde o algún regidor que se haga presente en la Municipalidad? Bueno, señores. Seguramente, señores, en estos momentos. Imagínense, amigos que nos están viendo en las redes sociales, en estos momentos, al parecer, no sé si estarán haciendo algunas coordinaciones internas dentro de la Municipalidad. ¿O es que no quieren dar la cara a la población que se está pidiendo en estos momentos una explicación? Bueno, señores, como ustedes ven, ya se acerca también la campaña política. Esperemos que al parecer tenemos entendido que el alcalde distrital actualmente, el señor Antolín Guerrero va a ser candidato a la Municipalidad Provincial de Lamas. Guana Vete es la imagen del resultado de la gestión del señor Antolín, ¿no? Estamos solamente haciendo bien nuestra nueva protesta como ciudadano por la obra mal ejecutada. ¡Más que nosotros! ¡Más que nosotros, por favor! ¡Más que nosotros, por favor! ¡Queremos, quizás! Bueno, también estamos viendo al gobernador distrital, a su perfecto, en breve momento vamos a entrevistarlo para pedirle pues cuál es su opinión frente a esta protesta. Bueno, el efectivo está dando sus palabras. Lo que me invitan es, lo que me invitan es cómo se llama, es que si quieren vamos a que con la presencia nuestra a los auditorios para que les puedan hablar ahí. La cosa es, o sea, estamos también esperando un rebrote, si bien es cierto, también hay respeto ante eso, que ya la pandemia sigue. Lo más clave sería que vayan a conversar allá y juegan sus puntos, que es lo que más o menos manifiestan ustedes. Es lo que se puede hacer, es lo que hemos hablado con el gobernador. ¿Qué ganan estando acá si prefieren vayan a sentarse? Y alguien como dirigente, como representante, exponga. O cada uno sentados ahí, levante la mano y exponga. Voy a intentar, disculpen. Estamos cansados, estamos fijados. Lo esperamos, lo esperamos y dejamos nada. No lo esperamos, no lo esperamos, no lo esperamos nada. Para para ir a sentarse a gente, sentada, señor. No, señor. Usted, no lo hagan, no lo hagan. Es en casa, él también se ha ido y había una solución que hay y no había solución. Él también es del pueblo y él también nos va a dar unos 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 unos. A ver, por favor, si me escuchan, para entenderse, primeramente quisiera hacerles llegar el cordial saludo a nombre de la prefectura. Y las disculpas del caso, recién acabo de llegar a Taraporte, tenía una reunión temprano con mi jefe, y me llamaron que estaban acá en esta protesta. En verdad yo desconocía, no he tenido ningún documento que me han hecho llegar formalmente, pero de todas maneras nosotros como autoridades, y agradezco acá al comisario que ellos están acá viendo este tema. Primeramente quisiera decirles que siempre los problemas se solucionan con el diálogo. El diálogo es la arma fundamental para solucionar los problemas. Ahora, si bien es cierto todavía esta pandemia, este virus todavía no se ha controlado. Recientemente tengo un documento que me ha llegado del gobierno regional de que esto continúa y está prohibido hacer esta clase de aglomeraciones, de agruparse. Pero entiendo la situación en la que ustedes tienen ese malestar, pero yo les pido a todos los dirigentes para pasar al auditorio para que les expliquen los técnicos que están a cargo de ello. Nosotros, no podemos vivir. ¡No estamos escuchando! ¡No estamos escuchando! ¡No queremos la persona! ¡No en un arreglo! Y es que vamos a estar así criticando, gritando así, no vamos a llegar a nada. Téngalo presente que, como le digo, estamos infringiendo la ley. Pero yo soy tan pasiva de que todavía le hagan sus peticiones o su inquietud que tienen. Pero tenemos que conversar con los dirigentes para entendernos bien. Entonces, yo creo que los dirigentes van a tomar un documento, como siempre he dicho, con seriedad. Si hay ciertas falencias, se tiene que solucionar, pero con el diálogo. Entonces, por eso, vamos a pasar al auditorio, o sea, los representantes, porque todo así no nos vamos a entender. Yo veo que está acá, que uno se necesita por allá, otro por allá. Entonces, para eso ustedes tienen sus representantes, tienen sus jueces, los participantes, los participantes, los participantes, los participantes. Entonces, ahí es donde se va a llegar a las conclusiones finales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque mi persona siempre está monitoreando ese trabajo, esa obra. Y siempre ha habido problemas. La última vez que yo estuve ahí, entonces, se habló de que iban a traer los tubos. Han cumplido, no traen los tubos. Entonces, por eso yo les dije, hagamos las cosas así en coordinación. O sea, si la obra todavía tiene ciertas falencias, se tiene que solucionar. Señor señor perfecto, escúchenos, por favor. Mira, en primer lugar, yo soy el presidente del JAS. Ustedes, señores, nosotros queremos la presencia acá, de los que nos van a representar al alcalde, porque nosotros no vamos a irnos allá, porque a nosotros ya nos dan más de 20, 30 veces la misma cosa. Ya va, más de un año, ya estamos en esto. Ha llegado los tubos, es magnífico, ha llegado. Pero lo han puesto, son dos kilómetros que lo han puesto por la orilla del río y no lo han tapado. Y si bien la carga solo lleva, ¿quién van a hacer los afecta a nosotros o el alcalde? Ya, por eso, por eso el equipo técnico, los responsables les van a explicar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo no les puedo decir si está bien o está mal, porque yo desconozco de esos temas. ¡No es una mentira! Por eso hablamos con nosotros. Profesionales, profesionales, el por qué lo dejan así o por qué no lo han tapado. Entonces yo quisiera eso justamente para coordinar en un diálogo. Señor, señor su prefecto, señor su prefecto, ya estamos cansados. Estamos en tiempo, no se nos entiende. ¿Cuántas reuniones hemos tenido? La última reunión que hemos tenido nos está presente para la formación del JASP. Nos hemos ido al campo de sello, hemos ido. ¿Y qué ha pasado? No pasa nada. Solo se vienen, nos dicen así, ya, 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 ya. No, 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 no. No nos hace chego, si no estamos en tiempo. A ver, de uno en uno, por favor. A ver, miren, ustedes dicen hablar el diálogo, ¿no? Cada vez que nosotros queremos venir, no lo encontramos al alcalde. ¿Qué diálogo? Los estamos en una reunión, no podemos hablar directamente con él. Usted dice, por ejemplo, ¿no? Hay personas capacitadas, que se especializan en este trabajo. Esta es una obra de más de 7 millones. Se han presentado empresas a la licitación, ¿verdad? ¿Han hecho profesionales ahora? No estuviéramos acá si verdaderamente hubieran hecho profesionales bien hecho la obra. No estuviéramos acá haciendo este reclamo. No pudiéramos aquí estar reclamando. Profesionales han hecho, pero no está al 100%. Son 7 millones, entonces por eso esperemos nosotros que nos dé cara. Hemos contactado con los dirigentes de la empresa y aún así creo que se han reído en nuestra propia cara. Porque miren, imagínense, más de años viviéramos en este problema. Y más de 10 y sigue, y sigue. Entonces esa es nuestra molestia, señor su prefecto. Por eso estamos acá. Va a complementar, va a complementar, señor su prefecto. Nos desafía el señor alcalde todavía. Ah, no me reciben, no nos reciben esta obra, le vamos a entregar el mapa. Qué calidad pues, señoras y señores. Tengan ustedes, tengan conciencia. Ese desafío que nos hacen. Entonces, pues no estamos bien. Nosotros no podemos dialogar más con él. Mire, a ver, señor su prefecto, si quieren, aquí tienen que venir, acá mismo a soñarse y con toda la población. Nosotros no vamos a ir allá. No, tiene que venir. A ver, a ver, ya, este, por favor el distanciamiento. Y sus mascarillas, por favor. A ver, miren, les explico, les explico un poquito. No, 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 no. 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 Escúcheme, yo les explico acerca de esta situación en la que estamos pasando. Miren, los que son responsables a veces de organizar esto, tienen una sanción ejemplar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate ya! ¡Cállate, cállate! ¡Lleva, Lleva! ¡Y todo el grupo de mujeres hacia adelante para entrar arriba! ¡No hay grupo aquí que va a ser adelante! ¡No hay grupo aquí que va a ser adelante! ¡Todas las mujeres hacia adelante! ¡Vamos! ¡Y una vez, y una vez! A ver, a ver señores... de los juaninos, pues, un poquito de orden, ya que estamos solicitando la presencia de los representantes de las municipalidades, que no tienen la verdad, que no tienen la palabra de diálogo. Así es, pues, señores, nosotros estamos pidiendo la solución, la solución, un diálogo, un diálogo para todos los ciudadanos de San Juan de Pacaizapa. Nosotros queremos diálogo, no queremos violencia. Así es, pues, señores, estamos solicitando la presencia de un representante de la municipalidad para hacer un diálogo, un diálogo para el mejoramiento de los servicios de agua y alcantarizados. En estos momentos se encuentra en pésimas condiciones. Señores, entonces, casi siete millones de soles se ha invertido en la obra de agua y desagüe, como más conocido, podemos hablar en este término, en San Juan de Pacaizapa. Y, esta hora, pues, ha quedado mal. En caso contrario, no. En caso omiso a nuestro pedido, pues, acudiremos a otras estancias superiores. Bueno, ahí podemos ver una pancarta que dice, queremos desagüe terminado. Eso es lo que manifiestan, pues, que hay buzonetas, buzones que están tapados con tierra. En esta obra, pues, en San Juan de Pacaizapa, y el alcalde, pues, no soluciona, a pesar que ya ha recibido un adicional. Vamos a buscar a la señora del Vivo Amán para preguntarle de cuánto ha sido el adicional que ha recibido la municipalidad. La municipalidad. La municipalidad. ¿Dónde va a contestar? No le va a contestar, no le va a contestar. Acá no le va a contestar. Compañeros, miren, compañeros, miren, compañeros, miren. Lo que ustedes están haciendo es algo, un derecho constitucional, algo correcto, compañeros. La ley, a todos los ciudadanos, nos asiste a hacer este tipo de reclamos, pero pacíficamente. Pero eso es lo que vamos a decir, pacíficamente. Ninguna prioridad que hay. Es constitucional. Nosotros estamos haciendo, no estamos violando el orden público. Pacíficamente lo podemos hacer, compañeros. Pero, ¿qué les digo? Ahorita, según estoy coordinando con el soprefecto, dice que ha coordinado y ha dicho que el seniente alcalde está en progreso. El que está encargado de la municipalidad, en este momento, el alcalde no está. Pero ya va a ser su barrio en dentro de breve. Ya lo están comunicando y para que conversemos con él. Yo creo que no es cosa difícil. La gente quiere escuchar nada. Nosotros queremos escuchar, mamá. Y ustedes quieren escuchar todo lo que dicen nuestras representantes acá de la municipalidad. Nosotros queremos que nos hemos elegido. Y todos los compañeros. Nosotros, por eso estamos acá. Yo creo que explicarles el tema. Decirles las consecuencias, el problema del expediente técnico, el proyecto. ¿Por qué se está dando de esa manera? Porque no es justo que haya un presupuesto para que se ejecute una obra de tantos y siete y pico millones de soles y se haga así de favor. Entonces, ustedes están en su punto de derecho, hermano. Entonces, nosotros, como ciudadanos, igual que ustedes, y como autoridades también, que aquí tenemos al representante del gobierno central, estamos para apoyar, estamos para ayudar, estamos para orientar compañeros, no estamos solos. Entonces, yo creo que nosotros, y hay muchas cosas, de repente, que pudimos. Pero pacíficamente lo podemos hacer. Yo creo que cuando se trata de conversar con la autoridad, hay que buscar. No hay que discutir. Entonces, nosotros, vamos a ver lo que él habla, vamos a hablar cada uno en orden, compañero. Y vamos a poder entendernos. Perfecto. ¿Ustedes están de acuerdo? Ya, como decía de Mariel, eso es lo que nos importa. Nos están informando de ustedes. lassen. No estamos atrás en large, señor Musilio, señores vo strengthens que hemos sufrido. Así es muy grande. Señor, entran los vamos, señor. Yo estoy de acuerdo con que no Просто meten. Gracias. 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 Por eso yo les pregunto, ¿se ha cumplido a traer esa tubería? La tubería. Señor, ya nos lo hicimos explicar. La tubería se ha llegado, pero lo han puesto por el pendiente de la quebrada y no lo han tapado. Eso es lo que yo a él le estoy preguntando. Entonces, ese de esos tubos no es necesario que lo entierren. Y que lo lleven al agua. Por eso yo no lo he visto. Eso es lo que yo pido que les explique. Les explique, les explique como ellos conocen ese tema. ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¿A quién nos vamos a quedar? A ver el día siguiente. ¿Qué hacen traído una tubería? Los que tienen que arreglar la boca toda o no. ¿Qué hacen arreglando por pedacitos? ¿Qué es? ¿Acaso estoy jalando a mi domicilio? ¿A que estén parchando tubos? ¿Qué hacen distrito tubos? Yo he trabajado en árboles de sangre. ¿Qué profesional se ha llevado a la chula? Es un sorprendicio. Por eso en una oportunidad yo les dije, cuando me fui. También en parte, en parte la culpa también ha sido de ustedes. A veces que no estaban haciendo el trabajo correcto, ahí era que lo paren. Recién tenemos conocimientos que han pedido adentro todavía medio millón de dólares. Medio millón más. Medio millón de dólares más. ¿Ya dónde está la plata? ¿Ya dónde está la plata? A veces para el pueblo, señor. Bueno, como les digo, eso lo desconozco esa situación. Por eso, yo le he invitado a los técnicos para que les informe acá, pero no tienen dinero. Señor, yo estoy pedido a reclamar. Ellos están ganando de nuestra plata. Nuestro buen común están ganando de su dinero. ¿Pueron que les senten de esos tiempos? ¿El pueblo, señor? ¿Quién es así? ¿Si? ¿Cuándo de nuestros tiempos? ¿Si? 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 Un poquito más atrás, a que lo escuchen acá, este árbol. A ver, a ver, a ver. Ahí está la plata, que está la plata. ¡Eso ahora lo más no es! Un momentito, pues. Un respeto, un respeto. Dejenme hablar, señoría. A ver. La van a poder hablar. Están pidiendo que alguien le acuerde a sus dudas, igual. De hecho, está dando la manera. La manera más cordial, más... También está en la municipalidad. Para que vea a alguien y le explique. Ya, a ver, que lo estoy pidiendo que le explique a alguien. Nos acuerda al encargado del área técnica. Es que si tiraron detalles. De hecho, voy a bajar. ¿Qué está haciendo? Un documento, los que firmen. ¿Qué vas a ver, pues? ¿Con alguien? A suelo a sus dudas, para que ese sea un retranvisor. Y le pregunte qué es lo que pasa, por qué factor. Por favor. No, no, no. Eso es igual que nosotros. Es que si tiraron detalles. De calteable, pues, de calteable. ¡No se ha desplandado esto de la boca! ¡Chile, chú! ¡No se ha desplandado esto de la técnica municipal! Bueno, respecto a lo que se solicita, me gustaría invitarles a pasar al auditorio municipal para poder... ¿Está viniendo? A ver, me gustaría poder invitarles al auditorio municipal para poder observar todas sus dudas. Respecto a todos los puntos que tengan pendientes. Bueno, vamos a ir ahí. ¡No, señor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Si quieren, si quieren, si quieren, si no, no, si quieren, si quieren, si quieren. ¡Eso es entonces! ¿No ha gustado? Para moverse, tranquilamente a un espacio adecuado, ¿No lo quieren con esto?